Oye wey, en este lugar no hay tacos, solo hay unas pinches salteñas, aunque estamos ricas nomas. A ver si, a ver si, a ver si es mexicano, parece fácil, es igual de. Ay tu maravaca, ok. Debe tener para pasar ¿Cuál es el informe del hijo del Peña Nieto? Señor, los informes indican que algo malo le debió pasar, mando señales de ayuda ¡Cargo! Sí señor, llame a alguien para que vaya a ver su estado ¡Nuestros cargos están en sus manos! ¿Ya los tienes en la mira? Mis padres están utilizando, ya recogerán los cuerpos ¡Suscríbete al gringo! ¡Me dijeron al gringo! ¡Vamos allá! ¡ 콘encauren de maquillaje ¡Cuataos vendan sus hermanos! ¡Exacto! ¡ onze cargos se encuentran! Poquete ¡Me dejeron! ¡Tuchlo! Es mi momento de escapar Es mi momento de escapar Es mi momento de escapar Ya, 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 no es la rosa de Guadalupe Ya, 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 no es rosa Ya, 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 ya... Ahora enfocada en el Choco Ahí quedate, 6 minutos con tu cara, ¿cómo estás, José? ¿Ahí? ¿Ahí? 1, 2, 3 Por veces ser mexicano Ya, ¿no? ¡No te ríen! ¿No lo puedes hacer, ¿no? ¿Cómo? Por veces ser mexicano Sí, soy Pues, ¿qué hagan por eso? Por veces ser mexicano No, no... No, 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 no. ¿Qué hagan por eso? Es que... ¡Cajada de risa! ¡Cajada de risa! Por veces ser mexicano ¿Y lo queráis? ¿Yo qué digo? Esos son esos fases de llevar Parece fases de llevar Así, así, así... Con clase jajajajaja avisa parece fácil en el lugar jajajajajajajajaja el video era y ahí Choco dice hagámoslo a quien? a quien? a Choco hagámoslo hagámoslo no! pero no al amor si? hagámoslo le faltaron un poquito a los gringos Ya, es que no quieres, ¿cómo le metes? ¿Cómo le metes? Hacamos nuevo Hacamos nuevo Hacamos nuevo Y ahora eres aquí, saliendo Ah, yo le das así con tu caldo Oye, ¿no te quieres caer? No me voy a caer Hola, ¿cómo? Tenemos que salir a los malianos Solo salir caminando Así Como un pillo siempre Sí, sí, sí ¿Cómo va en Jokazui? Si, 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 si No, 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 hermano ¿Cómo es lo del pillo? No, es así, es así A los cinco va a ser junio Así Sí, 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 sí No, 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 hermano ¿Cómo es lo del pillo? Ya, hermano Despedido de manager Sí Supuestamente estamos a lado de aquí Pero me voy a dar la vuelta ahí, hermano ¡Miren aquí, hermano! Pero no podemos mirar a la cámara, pues Normal, no miren a la cámara Pero es que supuestamente estábamos hablando, pues Entonces tengo que dar una vuelta Están así ¡Ay, a huevos! Así, ¿no ves? Sí ¡Así! ¡Eso, esto! Pero no hagan esto ¿Cómo quieres que haga? Es normal ¿Así? Es normal Es normal Así, así, así Caminando 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 Junior, con tu picotito, ya sabes Chuta, baila un pico, hermano ¡Vamos! ¡Vamos, vamos a dos, tres! ¡Vamos, vamos a dos, tres! ¿Estaba volviendo el pico? ¡Acción! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Vamos, viste aquí, no da la pico! ¡Viste aquí, yo! ¡Ya! ¡Viste! Estás con celular Es más rápido que te cae ¿No? ¡Viste a saltar! ¡Oye! ¡Yo! ¡No, no, no! El Junior que se acerque le diga ¡Ay! No veo prepas de comer Ni el Junior que se acerque ¡Ay! 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 ¡Sí, ay! ¡Ay! ¡Yo, Juan! Hago un caso al tomar Y digo ¡Ay! Y el Junior dice ¡Ay! Y me devuelvo y yo le digo ¡Gracias! ¡No! ¡Ay! ¡Ay! ¡Yo choco la marra! ¡Pero ya está agazando! ¡Le tendría que pasar! ¡Ya tú la marra! ¡Yo la marro o voy a la marra! ¡Tú la marra! El choco dice ¡Ay! ¡Ya! ¡Ay! ¡No! ¡No! ¡El que tengo que doblar a buscar a los lados! ¡No! ¡Así! ¡Así va estando, eh! ¡Sí! ¡Ehm! 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 ¡Así no ve bastante, eh! ¡Sí! ¡Lo haces así y así! ¡Ya! ¡Ya! ¡No! 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 ¡Scrack! ¿No! ¡Marraca! 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 ¡Ya! ¡Ahí ya! ¡Quiero cambiar mi pesta! ¡Me está goleand... ¡Suscríbete!